Dune. ¿No es Duna? No, no voy a arrancar. La franquicia de Dune es la saga que nos merecíamos. Ya habíamos visto la primera película que llegó en el 2021, llevándose por encima todos los cines, y por la que mucha gente no daba ni un peso, y nos sorprendió a todos, nos voló la cabeza, nos pareció buenísima, y si bien no rompió la taquilla, le fue lo suficientemente bien como para ameritar una secuela, que por suerte nos dieron. En conjunto, hacen una franquicia de ciencia ficción para adultos. Es para todo público, pero el público objetivo es de gente joven, adulta, adulta, grande, gente ya mayor. No es el espectáculo visual y entretenido, casi en un punto infantil, de lo que nos estuvo acostumbrando Star Wars en el último tiempo, ni tampoco llega a ser esa ciencia ficción científica que es Star Trek. Bueno, no voy a dar muchas más vueltas. Sin spoilers, la película es espectacular, vayan a verla, se las recomiendo un montón. Ahora sí, vayamos a los spoilers. El world building, o sea, la creación del mundo del universo de la galaxia de Duna, es espectacular. Ya lo habíamos visto en la primera película. Es más, esta se aprovecha de que la primera película se tomó el trabajo y el tiempo de setear a todos estos mundos, estas casas de poder, la política alrededor del Imperium, del universo de Dune. Cómo funcionan las costumbres, cómo funciona la ciencia, de qué va la especie que cubre la Duna, el planeta desértico de Arrakis. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo la quiere? ¿Cuáles son los conflictos entre las casas? Ok, sí, tal vez no está tan bien explicado como en la novela. Y acá no me voy a meter en un debate de si está bien adaptado o no está bien adaptado, porque, bueno, verdad directa, no leí las novelas, ninguna. Me gustaría, pero no me mata la idea de leerlas. Así que no voy a hablar de fidelidad. Seguramente hay un montón de cosas que no están tan bien adaptadas. Y yo siendo un purista literario de defender a capa y espada las adaptaciones de los libros que sí me vuelven loco, voy a tener que... Llamarte a silencio. Ya te f***. Lo lamento por todos ustedes, los fans de las novelas de Dune, que sí saben si algo está mal adaptado o no adaptado. Sí, seguramente lo haya en las películas. Y, bueno, es la que nos toca. Aún así, hablando solamente como película y lo que cuentan en la película es espectacular. Y no es solo el mundo lo que nos atrapa y nos mantiene en Dune durante las 2 horas 45 minutos que dura la película, sino que los personajes se ponen al frente. Lo que nos mueve y nos conmueve son los personajes. Algo que no hacen otras sagas de mainstream, como por ejemplo Star Wars o Marvel o DC, que es justamente que nos interesa en los personajes. Digo, en el presente actual, no lo digo en el pasado. Paul, el protagonista, interpretado por Timothee Yalamet, es el mesías que no cree serlo o que no quiere serlo. Tiene debilidades que nos van mostrando en la película, que se van presentando con hechos de la trama, acción y reacción, y sus debilidades van a tener consecuencias en otros personajes y en otros conflictos de la historia. El personaje atraviesa dilemas trascendentales que van a afectar toda la historia de la película de una forma muy, muy satisfactoria. Y el actor, Yalamet, lo hace con mucha gracia. Puede él interpretar la transición de este mesías primerizo, novato, que está aprendiendo, que no sabe exactamente qué es lo que quiere, con un mesías más vengativo. Y ya vamos a hablar de la parte religiosa de la película. Junto a él tenemos a Chani, interpretada por Zendaya, que esta vez sí está más tiempo en la película, no como en la anterior, que está cinco minutos. Y acá Zendaya se puede desarrollar su interpretación y su personaje. Chani, no sé cómo será en la novela, acá la toman como, bueno, la pareja amorosa, romántica del protagonista, pero también es su contrario ideológico, un contrario intelectual. Chani no cree en la profecía, no cree en el mesías y se deja atrapar por la seducción casi juvenil de Paul y honorable de este tipo que viene de familias nobles, pero siempre lo quiere bajar a tierra, a Paul. Lo que hace bien la película es no poner a Chani por encima del protagonista. No la ubica a ella en un rol que lo desestima a él. Lo complementa, lo ayuda a crecer en su camino como un personaje principal y eso es lo que tienen que hacer los personajes secundarios, especialmente los que confluyen en subtramas amorosas. Y creo que está suficientemente bien desarrollado este romance como para que el final, lo que, la decisión que va a tomar Paul con respecto a Chani, te termina pegando de alguna manera. Está bien, no te va a conmover, no vas a llorar, pero no importa, te va a importar. La decisión te va a importar. Incluso... ¿Cómo que no vas a llorar? Incluso a las personas que no son fans ni terminaron de ver la primera película, les chocó lo que pasa al final entre ellos. Y eso es importantísimo. Eso quiere decir que está bien escrito. Bien, tenemos otros personajes que hacen a la película entretenida. De hecho, hay uno en específico, Stilgar, interpretado por Javier Bardem, que le va a dar la cuota cómica o más liviana a una película que por sí es bastante pesada, en carga emocional e informativa y de hecho muy espiritual. El humor de este personaje va a venir por su fanatismo religioso, su adoración a Paul como mesías, de una forma parecida a lo que era Morpheus con Neo en The Matrix, pero acá lo toman con un poco más de humor, más liviendad. Y de hecho, en ciertos momentos parece un sketch de Leloutier como el camino de Warren Sánchez. Hay toda una escena en la que justamente Paul dice yo no soy el mesías y Stilgar dice uy, lo está negando. Eso quiere decir que es el verdadero mesías porque no lo demuestra a través de su humildad, lo cual es muy Leloutier. En resumen, hermano Borren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. En fin, muy bueno y Javier Bardem increíble en el rol. Ya había aparecido en la otra película, no tuvo mucho que hacer. En esta, desarrolla su personaje y le da esa cuota que necesitamos de bajarle un toque a las escenas. Ahora, uno de los puntos fuertes de la película es Lady Jessica, la madre de Paul, interpretada por Rebecca Ferguson, que en la peli anterior es un poco ambivalente. Va transitando la película a través de otros personajes, pero acá toma un rol mucho más central, convirtiéndose en una reverenda madre. Suena re fuerte en argentino, decirlo así. Una madre superior. YouTube, YouTube. Una madre superiora de estas monjas espaciales que las... No me acuerdo el nombre, la verdad. Las brujas. Sí, esas. ¿Cómo se llaman? No las anoté. No importa. Estas monjas espaciales que es un culto que intenta controlar todo lo que está pasando en el Imperium. Tienen sus propios planes. En esta película se incluye a Lias y Dux como una de ellas en un papel menor. Pero bueno, desarrollan bastante más a este grupo. Las Bene Gesserim. Bene Gesserim creo que son. Sí, perdón por la investigación que estoy haciendo. Estoy grabando con el teléfono y no me podría fijar. No importa. Esta cuestión que y estoy leyendo así que a los que no les gusta que lea manipulan el universo y el espacio político para crear fuerzas universales. Fuerzas que ellas mismas destacan que van a ser gravitacionales y van a cambiarlo todo y quieren probar a ver si las pueden controlar o no. Y de hecho las ponen una contra la otra. Particularmente Paul Atreides contra Faith Harkonnen. Sumamos esta vez la aparición del Emperador interpretado por Christopher Walken en un papel que podría haberlo hecho cualquiera. La verdad no sentí que Walken se destacara en ningún momento. No es que esté mal. Simplemente. Y su hija la princesa interpretada por Florence Pugh que sí hace un poco más que él pero de nuevo un poco subdesarrollado el personaje. No le dieron suficiente tiempo en pantalla y no los terminamos de conocer demasiado o por qué hacen lo que hacen. Yo pensé que el Emperador iba a ser un poco más malvado o al menos tener un poco más de grises un poco más de... En inglés le dicen nuance. Un poquito más de capas si quieren. Finalmente vayamos al personaje que para mí se roba la película en mi opinión personal que es Faith Rautha Harkonnen el nuevo miembro de los pelados pálidos estos interpretado por Austin Butler que está en un ascenso imparable en las películas de Hollywood desde que hizo de Elvis hasta hoy nos está demostrando que tiene una habilidad y un rango actoral sublime. Demuestra un gran ejemplo de cómo introducir un personaje nuevo en una franquicia en esta vez en este caso en la segunda película cómo desarrollarlo mostrarnos sus puntos débiles y altos especialmente en lo que es un antagonista en lo que va a ser una especie de sombra de Paul es el lado malvado el opuesto malvado que de hecho lo están trabajando para que sea el otro mesías y cómo en la misma película el personaje pasa de aparecer por primera vez a desarrollarlo a darle una conclusión con respecto al protagonista 10 puntos y el actor se zarpa el actor se pasa porque aparte es un buen villano es un buen villano un buen villano tiene que ser alguien aborrecible alguien que uno quiera ver perder pero al mismo tiempo tenga que entender o querer de alguna u otra manera odiamos quererlos a los villanos y en este caso podemos coincidir con algunas cosas de Fade con respecto a sus códigos éticos el tipo pese a ser un psicópata que mata gente y come humanos o lo que sea que estaba haciendo y mató a la madre y mató a la madre el tipo defiende mucho su honor y nos lo demuestran en su combate en la arena en el mundo de los Harkonnen como él quiere ganar bien no quiere que hagan trampa eso lo hace sobresalir como antagonista y es muy destacable en esta película comparada con la anterior tenemos más acción así que los que estaban esperando menos desarrollo de todo y un poco más de conflicto lo van a tener la película es básicamente toda acción pequeñas secuencias ok hasta el final pero bueno le dan mucha más importancia a todo lo que es el aparato bélico y armamentista de este universo cómo funcionan las armas cómo funcionan los escudos esta vez no nos lo explican ya lo vimos en la película anterior brevemente pero en el desarrollo de la pelea entendemos mejor por qué los usan los escudos por qué no se disparan lásers y por qué es todo cuchillo está muy bien la verdad las reglas que imponen tecnológicamente hablando se respetan siempre excepto una escena en la que se toman unos buenos 10 minutos intentando destruir una de las máquinas que levantan la especie para que al final le disparen un rayo y la destruyan totalmente y era como por qué no empezaron por ahí pero bueno punto hay débiles acá y allá ahí en la película no es 100% perfecta muy largo ahora ya vamos a ver el centro del conflicto de la película el motivo que mueve todos los hilos es un conflicto religioso barra espiritual toda la lógica de la película la historia de los personajes gira alrededor de la profecía que inventa este culto de monjas espaciales que ellas mismas genéticamente construyen no hay nada mágico alrededor más allá de los poderes mentales que tengan y que después meten en este planeta para poder subyugar a los Fremen y justamente es esta profecía y este mesías el que va a dar paso a los conflictos entre los personajes y particularmente el camino de héroe que va a tener Paul que empezó en la película anterior porque esta agarra empieza literalmente donde termina la otra que termina de golpe bueno acá empieza de golpe también y de hecho todo este camino de un mesías y una profecía y como el personaje se va transformando en un ser más vengativo y oscuro por necesidad por obligación porque lo fuerzan a hacerlo o no porque no es su decisión tiene que hacerlo no le queda otra tiene visiones y esas visiones teme que se cumplan pero se van a cumplir las resuelvan o no las resuelvan comparemos eso si quieren y me van a matar pero la caída al lado oscuro de Anakin Skywalker en las precuelas es horrible comparada con lo que vemos acá así que los fans de las precuelas lamentablemente es así si quieren ir a matarme en los comentarios dejen el comentario matenme ya lo hicieron los fans de Zack Snyder no me molesta y ya que estoy hablándole a la audiencia si les está gustando el video le pueden dejar un like si les gusta el canal se pueden suscribir me ayudaría un montón y si quieren suscribirse le pueden dar a la campanita si YouTube les avisa cuando hay un video nuevo gracias y si te querés ir andate también no nunca jamás me va seguimos Denis Villeneuve o Villeneuve o como sea que se diga el nombre es el director indicado para estas dos películas como en su momento Peter Jackson fue el director indicado para El Señor de los Anillos Denis ya nos había mostrado su talento en películas como Prisoners como Arrival Blade Runner ponerle la primera mitad y bueno la primera de Dune ¿no? y acá vuelve otra vez a imponer ese estilo visual muy característico suyo ese aspecto cinematográfico impecable donde justamente la cinematografía es en sí una iconografía en cada secuencia en cada escena en cada plano es más los planos en sí son épicos no siempre porque no siempre necesitas tener planos épicos y acá de vuelta va un palito a Zack Snyder justamente lo que en mi review de Rebel Moon dije no hace falta tener tantos planos épicos bueno acá se ve por qué los planos épicos de esta película resaltan porque todos los demás no siempre lo son sin mencionar que esta película tiene el mejor CGI que vimos en años probablemente desde Dune 1 ni hablar de todo lo que está saliendo actualmente en Hollywood claramente los equipos de efectos especiales tuvieron tiempo para hacer su trabajo correctamente nos mostraron la potencia y el poder que tienen las computadoras para justamente hacer todos estos efectos la capacidad y el talento que tienen los artistas de efectos especiales cuando les dan el tiempo y los recursos y aparte porque la película sabe cuándo usarlo y cuándo no si me creen más de la mitad de la película no tiene efectos son escenas en desiertos en locación decorados vestuario maquillaje y todo ese aspecto visual cinematográfico en donde no hace falta poner ni un solo frame digital eso da tiempo a enviar todos los recursos de los artistas de CGI justamente para las pocas escenas grandes enormes que lo necesitan particularmente las naves espaciales con diseños impecables después el director se centra en resolver los problemas sin tener que recurrir al CGI y ni hablar de la música de Hans Zimmer que es brutal ya lo habíamos visto en la primera película y acá nada que decir el tipo es brillante hablando de algo épico y voy a de vuelta spoilers el combate final entre Paul y Fade es justamente épico es espectacular es todo lo que está bien con una pelea al final de una película la resolución entre un protagonista y un antagonista termina siendo visceral es cruda y por encima de todo es simple hay un slogan en el Hollywood que se llama Kiss Keep it simple stupid manténlo simple estúpido no hagas algo complicado solamente por hacerlo complicado si lo podés hacer fácil queda mejor la pelea es básicamente una reunión llena de gente dos jóvenes con solamente sus cuerpos dos cuchillos y a ver quién se le clava primero al otro es todo lo que hay pero qué pasa la construcción no piensen mal no piensen mal perdón dos cuchillos literales para no puedo decir ya no puedo decir no hay sinónimos que no importa la construcción del protagonista y el antagonista hasta ese punto en la historia nos llevan a querer que se enfrenten no se habían visto antes en la película bueno sí una vez pero ahí no más unos minutos antes no se conocían no sabíamos quién eran pero nosotros sí nosotros sabíamos la historia que hay detrás de cada uno y los roles que cumplen dentro del conflicto nosotros la audiencia queremos que estos dos personajes se peleen y cuando se pelean finalmente no hace falta una secuencia estrambótica con lava y saltos y un montón de cuerdas y quién termina en un peñón sí estoy hablando de la venganza de los Sith es malísima esa secuencia discúlpenme los bandos de las precuelas otra vez pueden seguir comentando pero no hace falta esa gran dilocuencia es más fácil resolverlo en un solo lugar si hace falta porque lo que importa es qué está pasando entre los personajes ahí remontémonos justamente a la pelea final entre Luke Skywalker y Darth Vader sí hay un poco de acrobacias es verdad pero aún así lo mantienen en una habitación nos mantienen entre dos personajes es la conexión entre uno y el otro qué hay ahí qué están buscando es venganza es redención es amor en este caso no en ese Luke y Vader funcionan porque es padre e hijo hubo una revelación en la película anterior en el imperio contraataca y el regreso del Jedi es el final de ese vínculo que tienen y bueno termina con la redención de Vader acá en este caso son dos mesías peleando el uno por el otro por el poder de un mundo que quiere ser libre y lo hacen porque ellos quieren el poder no lo están haciendo por las otras personas en este momento de la película Paul no está peleando por los Fremen y Fade no está peleando por los Harkonnen están peleando por sí mismos y ver quién es mejor es el enfrentamiento definitivo Paul también pelea por venganza y Fade pelea por honor lo cual cambia hace un twist en las motivaciones de los dos personajes del protagonista y del antagonista lo cual lo hace eleva aún así mejor la pelea vamos a unos puntos débiles la película no es perfecta hay un punto débil con los Harkonnen en general por ejemplo llega Fade toma el control de las fuerzas Harkonnen en Arrakis y de repente gana y destruye a todos los Fremen en la parte norte simplemente disparándoles con las naves y uno piensa ¿por qué no hicieron eso antes? ¿por qué esa es la gran estrategia bélica? ¿y cuál es la diferencia con lo que estaban haciendo antes? no se sabe simplemente pasa así y es un momento cumbre en la peli pero para mí un poco débil y de hecho los Harkonnen son los personajes que más sufren en esta película comparado con la anterior antes eran los antagonistas despiadados y calculadores que estaban haciendo sus tramoyas en el imperium para quedarse con todo el poder y acá parecen siempre estar a merced de sus enemigos no son tan temibles son muy vencibles tanto sea por la fuerza de los Fremen de Paul como por las fuerzas del emperador siempre están en una posición de debilidad más allá de que Fade entra como un antagonista increíble pero los Harkonnen en general flojos eso sí toda la secuencia en el planeta Harkonnen con el sol oscuro y el blanco y negro espectacular me pareció de una delicadez y una delicia cinematográfica hermosa no esto es agua no hay nada esta vez no hay nada otro punto que va en contra de la peli es que es un poco larga a ver a mí me pareció genial yo la disfruté de principio a fin son más de dos horas y media pero no me molestó para nada hay personas que sí casi se duermen pero aunque es una peli larga hay subtramas que están un poco apuradas de hecho el final es un poco apurado también todo lo de Garni que es Josh Brolin y Rabanne Dave Bautista es un conflicto que tiene entre ellos no se ven en toda la peli hasta que se vuelven a encontrar y se tiene que terminar y termina rápido y sentí como que estaba de más y algunas que otras tramitas así pero bueno nada no importa no debilitan una película como esta todas las fortalezas de Dune 2 son mucho mayores que sus debilidades y con eso vamos a decir que Dune se convirtió en la nueva saga evento esas sagas de películas que todos esperamos cada cierto tiempo uy salió la nueva película queremos ir a verla es una especie de lo que fue el señor de los anillos en su momento o más aún lo que fue Star Wars en su momento y lo que debería ser Star Wars ahora Star Wars era una película que salía cada tres años bueno salió en dos momentos del tiempo hasta Disney pero que la gente tenía ganas de ir a ver se moría por ver no importa si fueran malas o buenas da lo mismo era la película para ir a ver y el señor de los anillos en su momento y Dune se está convirtiendo en eso de forma orgánica salió la primera película gustó un montón y ahora tres años después sale esta y gustó un montón también y la gente está esperando la tercera parte es así tienen para mí varias similitudes con lo que fue el señor de los anillos esto sería el señor de los anillos en el espacio y un poco de Game of Thrones también metido adentro claramente sin llegar a la calidad del señor de los anillos no estoy diciendo que es igual de buena según cada quien aquella la siento un poco más redonda pero aún así tiene ese sentido épico de saga grande de saga imponente y vuelvo a decir Dune es la nueva saga que nos merecíamos que nos moríamos por ir a ver al cine después de tantas películas ya cansadas ya típicas clichés ya terminó el MCU DC no lo pudo sostener bueno en fin los superhéroes ya están me encantan los superhéroes quiero seguir yendo a verlas pero bueno la calidad bajó y esta Dune demuestra que estas películas pueden ser exitosas sin tener que cumplir reglas estúpidas de Hollywood y sin doblegarse ante ninguna agenda o ideología política no necesita estar al servicio de un mensaje que no está en las novelas por lo menos no sé si de nuevo si las adapta bien o mal pero por lo menos hace un trabajo que parece salido de los años 80 como las novelas de Dune bueno 70s y ojalá que sigan haciendo más películas de Dune yo las voy a esperar cada 3, 4, 5 años me da lo mismo quiero ver más de esto y que se tomen su tiempo no estamos apurados ya vimos que cuando una franquicia se apura caen oportunismos baratos innecesarios como lo que hace Disney y este final de Dune 2 queda abierto puede estar también cerrado podría terminar la historia y listo y ya está y después seguirá el conflicto pero te lo deja abierto picando una tercera parte claramente quieren hacer más fue una sorpresa que hicieran la segunda imagínense nosotros bueno hablo por todos los fans y los que nos gustó la peli queremos ver Dune Messiah de nuevo no sé no leí el libro pero sé que es la continuación y este director quiere hacer esa tercera parte en el medio va a querer hacer otra película entendiblemente que haya haga lo que quiera es un gran director y después que vuelva y termine con esto lo vamos a estar esperando conclusión muy muy recomendada la película vayan a verla al cine si tienen un cine IMAX o de gran calidad vayan a ese yo no tuve la oportunidad no lo tengo cerca pero si lo tienen vayan a verla apoyen este tipo de cine rara vez pido que vayan a apoyar una película al cine como esta por favor vayan denle su dinero esto se lo merece la otra mayoría de películas no se lo merece pero esta sí bueno quiero agradecerle a todos los que vieron el video y les gustó y a todos los que no les gustó igual se quedaron hasta acá también a los que están viendo mi canal y no se suscriben no importa se les agradece un montón es un porcentaje alto pero da lo mismo suscribanse estamos muy cerca de los 5000 suscriptores así que les agradezco por estar ayudándonos a llegar a esa meta y pronto vamos a estar pidiendo llegar a los 10.000 suscriptores ¿por qué no? dejen un comentario sobre su opinión de Dune tanto la primera como la segunda sobre si les gustaría ver más sobre si no les gustó todo lo que dije sobre Zack Snyder y Star Wars las precuelas déjenlo en los comentarios también y les recomiendo la última review del canal antes de decirles como siempre nos estaremos viendo en el próximo video y corte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!